Buenas tardes, muchas gracias por haber venido con el clima como está, como decía el Intendente. Bueno, la verdad que asustado estoy yo, después de todas estas palabras, medio como que no sé qué decir. Pero bueno, yo soy Sebastián Galdiano, soy cofundador y jefe de tecnología en Booster Actech, que es una empresa de tecnología destinada 100% al desarrollo de software para el agro y servicios en este momento para el agro también. Y bueno, es más conocida en realidad porque somos los creadores de Booster Agro, que es una aplicación móvil solo para teléfonos móviles, que alcanzó a tener en este momento 50.000 usuarios en toda Latinoamérica, usuarios activos, es decir, que la usan en este momento, y abarcamos la gestión de alrededor de 7 millones de hectáreas, una cosa así, estamos en este momento. Así que bueno, por ese motivo se hizo bastante famosa en el medio. Y les cuento brevemente de qué se trata Booster Agro. Booster Agro es una aplicación, es una suite de herramientas que permiten mejorar la toma de decisiones en el agro y la gestión de actividades en el agro. Nosotros arrancamos con lo que fue una parte de pronósticos climáticos que nos dimos cuenta que el productor agropecuario se la pasaba mirando para arriba todo el tiempo a ver qué iba a pasar. Entonces identificamos que ahí estaba el foco, el vicio del productor agropecuario a la hora de consumir herramientas. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que el productor agropecuario no consumía una única fuente climática, sino que consumía varias. Así que nuestro primer enfoque fue agrupar todas esas fuentes climáticas y mostrarlas en una única interfaz. Y bueno, de esa manera arrancamos con Booster Agro, que luego se convirtió en una herramienta también enfocada en la producción. Porque hoy en día trabajamos con imágenes satelitales para que los usuarios puedan monitorear el campo desde arriba y para que puedan detectar malezas, enfermedades y todo ese tipo de cosas, cómo viene el progreso del campo a través del tiempo. Y también implementamos un mapa de lluvias que muestra lluvias agregadas, o sea, es colaborativo porque los usuarios son los que aportan las lluvias para ese mapa. Es un mapa también de plagas y enfermedades para que puedan ver por dónde están viniendo los problemas. Bueno, pero en sí es una suite que ahora también agregó un market, o sea, es una suite de herramientas destinadas al agro. De eso se trata.